Bueno, tenemos al concejal Fabián Olivera que va a conversar con nosotros sobre los hechos de las últimas horas, ¿no? Concejal, ¿cómo estás? Muy buenas, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué pasó en las últimas horas con, en este caso, el isopado que le hicieron al concejal, a su colega, a Daniel Caballero, que y también, bueno, en cierre del consejo del liderante. Sorprendido por, porque la verdad que nosotros viníamos trabajando en comisión el día lunes, el martes, el miércoles, y preparándonos ayer para la sesión del miércoles a la tarde, que son todos los miércoles a las 19 horas, el secretario del consejo anuncia la suspensión de la sesión hasta que no esté el resultado del test del concejal Caballero. Concejal Caballero, conmigo fuimos el lunes a escuchar a los camioneros que estaban en una manifestación reclamando un isopado mucho más rápido, problema laboral en la localidad de Tatané, acá 30 kilómetros. Volvimos el lunes al consejo, el martes tuvimos comisión, yo ya no fui a la compañera de los camioneros porque tenía comisión y fue caballero, y cuando volvió la policía lo para para hacer el isopado y hoy está en una cuarentena esperando el resultado porque dice ser de que compartió y no se cuidó los protocolos con cuando estuvo con él acompañando el reclamo. Y bueno, de ayer a la tarde se toma la decisión de cerrar el consejo hasta que no estén los resultados del isopado de Caballero, pero sinceramente nosotros estuvimos lunes todo el martes en la comisión, hemos compartido con todos los concejales, el miércoles parte de los concejales, y la verdad que me sorprendió sinceramente porque yo hablo mucho con Dani de mi equipo y caballero y él está ahí, está tranquilo, está con la conciencia tranquila y esperando el resultado que cree que va a ser. Sí, nosotros lo sacamos al aire. Me contó, así que me parece que más allá de que sea una medida sanitaria, hoy no me cabe la duda que es una medida netamente de tono político, porque obviamente recién escuchábamos al ministro y de todas las manifestaciones que tiene la gente hacia el gobierno, siempre tiene algún tipo de excusas y represaria. Pasó con la señora que hacía el gimnasio, que se manifestaba con el tema de los gimnasios, se pasa ahora con Dani que acompañó a los camioneros. La verdad que hoy son 48 horas y hasta el día de hoy no le dio el resultado, y los resultados, por lo que siempre anuncia el, veo el ministro de gobierno, los resultados salen en menos de 24 horas, y que hoy lamentablemente la cuarentena, que es el único funcionario en Formosa que cumple cuarentena en un lugar del estado, es un hospital, para mí ya es, obviamente dejó de ser una medida de salud y terminó siendo una medida política, de porque el concejal caballero acompañó a los camioneros, hoy está en cuarentena en un hotel. ¿Y qué se dijo oficialmente sobre esto? No, nadie habla. No, no, yo he escuchado algunos concejales saliendo a hablar sin saber, típico de chicana política, nosotros lo tomamos con mucha seriedad, tal así que hoy caballero tranquilamente puede pedir salir del hotel e irse a su casa, pero me parece prudente y bien, y dando el ejemplo que él está cumpliendo una cuarentena en un lugar, en un lugar del estado, en un hotel, que es el hotel que está acá a la entrada de la ciudad, y oficialmente nada, he hablado con el presidente del consejo, diciéndole que nada, que la policía recibió un informe de la policía, y que bueno, por precaución estábamos ahí, pero bueno, creo que si caballero está en cuarentena y compartió con todos nosotros, teníamos que haber ido todo, pero por eso digo que lamentablemente estas medidas de prevención de salud termina entrando la mala política otra vez, y boicotear una sesión del consejo, que la verdad que los temas que íbamos a tratar eran temas totalmente alejados de la realidad del vecino, nosotros, si hay algo que siempre hacemos es estar con el vecino y todos los que nos dicen ellos reclamar o presentar en el consejo, y convocarnos por dos nombres de calle, me parece que iba a ser una sesión totalmente alejada de la realidad de lo cotidiano, entonces me pareían tomar la decisión de suspender la sesión del consejo, hasta que Dani tenga los resultados. Y de todo esto, ¿cómo le parece el manejo hoy por hoy de lo que sería la cuarentena? Una persona informada, como usted digo, de todo lo que ha pasado en Clorinda también, sí. Yo creo que Formosa ha hecho los deberes, Liliana, yo creo que el formoseño ha estado a la altura de circunstancias, han cumplido, son más de 170 días que estamos de cuarentena, para mí ya hay rubros que tienen que empezar a trabajar, están muy malos los supermercadistas, bueno, los supermercadistas trabajaron, los que son los que tienen los copetines, los restaurantes, los que tienen, bueno, estas cervecerías, los bares, creo que hay que empezar a abrir en forma cuidadosa, hace mucho tiempo hemos presentado nosotros protocolos para los gimnasios, no se puede no trabajar tantos días, la verdad ya creo que lamentablemente este virus llegó para quedarse en el mundo y tendemos que cuidarnos por el resto de nuestras vidas, como nosotros siempre nos cuidamos, con el agua y jabón, bueno, el barbijo que lo incorporamos como indumentaria cotidiana nuestra, pero me parece que no se puede seguir sin trabajar, hay un sector de la sociedad que está cómoda con la cuarentena y hay otro que no, que no quiere nada, el gobierno quiere trabajar, los bares quieren trabajar, los restaurantes quieren trabajar, los copetines quieren trabajar, la cervecería quieren trabajar, los gimnasios quieren trabajar y trabajaremos, se trabajará en forma distinta, ¿no? Cuidando la distancia con menos gente, pero directamente decir no trabajar y no darle respuesta, yo creo que ya hemos cumplido, muchos venimos bien, es más recién escuchamos al ministro, que lo escuchamos todos los días, diciéndole que no hay virus en la calle, que está todo controlado, y lo de Clorinda, bueno, obviamente que Clorinda es una situación compleja, porque tiene una frontera muy muy larga, y bueno, Clorinda volvió a una fase uno, que bueno, yo siento mucho que estén así, pero no queda otra, lo que sí que teniendo en cuenta los antecedentes, el intendente tiene que ser riguroso en la primera fase para que el virus esté controlado y después obviamente empezar a abrir cuidando los protocolos, y el Clorindese tiene que cuidarse, cuidarse mucho. En el consejo hemos tenido, bueno, antes que cierre, algunas novedades también relacionadas con esta normativa que salió para que los vecinos de la ciudad, tanto comerciantes como los vecinos más, puedan tener facilidades con el tema de los impuestos, ahora teniendo en cuenta cómo no fue en la cuarentena, y que se ha vendido menos, y que algunos se quedaron sin trabajo. ¿Cómo se está...? Y ayer arrancaba la flexibilización. Sí. Oye, te veo que nosotros veníamos trabajando bien, Liliana, si hay algo que hay que rescatar en los últimos tiempos, el consejo, los temas más importantes, ha salido por consenso en general, lo que fue la flexibilización de pago de tasas a los comerciantes, la eximisión de los comerciantes que no están trabajando, la situación del fruto hortícola, más allá de que nosotros tenemos diferencias muy marcadas con Joffrede, que haber llevado el fruto hortícola a la rural, para nosotros es muy lejos, pero sí nos dio la posibilidad al intendente de que nosotros incorporemos a esa ordenanza un proyecto de descentralizar el fruto hortícola, que no solamente está en la rural, sino que en distintos puntos de la ciudad haya un lugar de mercado minorista dependiente del fruto hortícola, como va a quedar en la actualidad en el barrio conurbano, en frente a Guadalupe, como está en infraestructura el 7 de mayo, que creo que la municipalidad tendrá que mejorar para que se quede ahí otro lugar, en el circuito 5. Todos son lugares recorridos con su equipo, por lo que pudimos ver. Sí, por supuesto, yo estoy convencido que en el 7 de mayo es un lugar muy lindo en el circuito 5, que está en el pleno 505, que está frente a una avenida donde la entrada y salida de los camiones puede ser viable y explotar una parte del circuito 5, que es el 7 de mayo y Antenorga 1, para que ahí exista la feria minorista del fruto hortícola controlada por los técnicos del fruto hortícola y los mejores precios. Claro. Creo, y eso también trabajar en esta zona, también es lo T4, que son los puntos productivos que tiene la ciudad. Lo del 7 de mayo tiene una gran ventaja, está muy cerca también de la llegada de Mojón de Fierro, también un punto de mucha producción. Y también vinimos trabajando, se consensuó el Banco de Tierra, que también es un buen proyecto del Ejecutivo, que nosotros dimos nuestro aporte, es importante que la gente que compra un lote, siempre digo, cada vez que van a comprar un terreno, pregunte si tienen título, aprovechando esto. Es muy importante. Porque hay mucha gente, muchos vecinos que compran y después se dan cuenta que no tienen título. O que están en juicio. Las mejoras no son, y los boletos compra-venta no son títulos. Entonces, antes de comprar un terreno, porque hay muchos vecinos que han comprado de buena voluntad un terreno y cuando van a escriturar o pasa el tiempo y viene la municipalidad o el dueño un terreno, diciéndole que esas tierras son ajenas. Cada vez que van a comprar un terreno, pregunte si tienen título. Boleto compra-venta no es título. Y las mejoras tampoco. Bueno, eso también lo hemos trabajado, después la comisión de género. Veníamos trabajando bien. Bueno lo de la comisión de género. Sí, sí, muy bueno. Aparte, trabajaron todas las mujeres bien. Y bueno, lo único que se trancó fue esta decisión de un sector del peronismo, que es el Frente para la Victoria, de querer imponer dos nombres de calle, donde ahí no nos dejaron consensuar. Nosotros queríamos agregar a esos nombres de calle otras calles, porque hay muchos barrios que hasta ahora no tienen nombre, calles que no tienen nombre, y sobre todo en el circuito 5, nosotros decíamos, bueno, por ejemplo, nosotros queríamos poner en algunas calles al padre Pesuto, que tenga su calle, un padre muy conocido, en el circuito 5, y bueno, algunos próceres y referentes sociales, localidades de Formosa también, comida típica, bueno, no solamente nombres políticos, bueno, y ahí es un sector del oficialismo no quiso consensuar, se trancaron de solamente dos nombres, y esos dos nombres no querían salir, y bueno, se había trancado la sesión, la verdad, por un capricho político, pero bueno, creo que hay que escuchar a los vecinos, que ellos también participen en la incorporación de nombre de calle, que algunos barrios como el 111 o Progresar no tengan, son nombre de lotes, no tienen nombre, hay que ponerle nombre a los barrios, y bueno, seguiremos, nosotros, si hay algo que se no caracteriza, que estamos en el territorio, que estamos con la gente. Aprovechando, digo eso, el hecho de que están en territorio, porque vemos las redes sociales visualizan todo, ahí se ve las fotos, en qué lugar estuvieron, ¿cuál es el ánimo de la gente con la que usted conversa? ¿Qué les dicen? Ahora se ha relajado mucho más, hay de todo, hay distintas situaciones, obviamente en lo económico la gente no está pasando muy bien, la ha llevado más complicada, nosotros hemos hecho distintos almuerzos y meriendas en algunos lugares como aporte de nuestro equipo hacia la gente, estamos preocupados por un sector del vecindario, de los vecinos, he hablado con dueños de gimnasios, restaurantes, bares, hay muchos, y sí, están preocupados, hoy justamente hablaba con un señor que tenía una, vendía artículos de pesca en el circuito 5 y bajó, muchísimo, nosotros queremos de que se habilite la costanera, que se pueda pescar de orilla, no, y hay un malestar, un malestar en un sector, malestar justamente que quiere trabajar, que no quiere depender del gobierno, pero más allá de las conferencias que escuchamos todos los días del ministro González, creo que el formoseño estuvo a la altura de las circunstancias, ha estado muy bien, se ha cuidado, y hoy necesita seguir su vida cotidiana cuidándose como se viene cuidando. Gracias Fabián, por venir a conversar con nosotros un ratito en este flash. Bueno, gracias a vos, un beso grande. Bueno, nosotros en cualquier momento, como es usual, volvemos con más noticias.